Sí, era un partido importante después de la derrota que tuvimos, el partido pasó, era un partido clave para nosotros, para lo anímico y para llegar al partido que viene de la mejor manera. Se jugó con un poco de bronca, teniendo en cuenta todo lo que había pasado con Formosa y querían sacarse esa espina del 4-0 allá. Sí, bronca, teníamos todo y volvimos bajoneados, pero bueno, Dani, como dije antes, nos dio mucha confianza durante la semana, pudimos levantar cabezas y salimos a demostrarles lo que somos. Sé que los compañeros en la transmisión decían que los primeros minutos, los primeros 25, 30, más que lo que peleaste, lo que luchaste, que lo que podías jugar, después del gol, agarraste la confianza y ya fue otro partido para vos. Sí, el gol te da mucha confianza y más a un delantero, lo potencia un poco más, pero bueno, era y ya peleó todo. ¿Te esperabas esto desde que llegaste? Aquel grupo que llegó con grillo, que llegaste vos, que llegó de la aldea y va bueno, se te dio, me imagino que va a aprovechar. Sí, hay que aprovechar en los momentos, la oportunidad hay que aprovechar al máximo. ¿Estás cómodo acá en gimnasia? Muy cómodo, la verdad que el club me recibió de la mejor manera y me siento muy cómodo. Sí, bien, en tu tantoñana, ¿cómo se juega este partido? Teniendo en cuenta que es el clásico rival y que juegan de visitante. Sí, nos quedan todas finales, pero bueno, este partido es clave y es clásico. Se va a jugar de otra forma y de la misma manera que hoy, o sea, dejando todo. Obviamente te gustaría jugarlo, vas a pelear por eso. Sí, durante la semana hay que pelear, hay que pelear y mostrar al entrenador quién está mejor.